Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 3.263 de hoy, 9 de diciembre de 2021, autorizado por la localidad de Medellín y a un ciudadano que gana. Es importante, es un mejor apuesto para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 9, 0, 3, 1. Repito, el número ganador es el 9031. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.